El día de hoy estamos platicando con uno de los miembros del Consejo Municipal, Greg Kassar. Greg, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí seguimos en la lucha en contra de la virus y gracias por tenerme hoy. No, gracias a ti por tu tiempo. Oye, ¿qué podemos hacer? El domingo, ayer, se reportaron 636 nuevos casos de COVID aquí en Austin. El sábado llegamos a un pico de 728 nuevos casos. En Texas ya pasamos los 150 mil casos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es verdad lo que dice el presidente de que hay demasiadas pruebas? No, no hay suficientes pruebas en nuestra comunidad. Antes, hace un par de semanas, estábamos haciendo pruebas en muchas personas que ni tenían síntomas y ahora solamente estamos pidiendo a la gente que tiene las síntomas que venga y se tome las pruebas gratis porque no hay suficientes pruebas en nuestra comunidad. Lo que está pasando es que más y más personas se están infectando con el virus, más y más personas se están acabando en el hospital y en Austin la mayoría de las personas que están acabando en el hospital somos los hispanos. Entonces, es muy importante, primero, que te cuides a ti mismo y a tu familia y, segundo, estamos viendo cuáles medidas podemos tomar como ciudad si el gobierno federal no nos quiere ayudar más. Vimos recientemente de que no nada más dijo esto el presidente Trump en uno de sus rallies en Oklahoma, que ya se están haciendo demasiadas pruebas, sino que empezó a tomar acciones en sus palabras y quiere suspender todas estas pruebas o al menos fondos federales para estas pruebas el 31 de este mes. ¿Qué es lo que está haciendo Austin para asegurarnos de que no paremos las pruebas? Nosotros no vamos a parar las pruebas y estamos haciendo todo lo que podemos para tener más. Y si tú tienes alguna síntoma, si tienes fiebre, si tienes tos, si crees que podrías tener la coronavirus, por favor llama al 512-978-8775 y ahí hay gente que habla español, no hay ninguna consecuencia migratoria, no se compartan ninguna información con la policía, es solamente una línea telefónica para las personas que quieren tener una prueba, que necesitan ayuda. Obviamente, si tienes doctor, si tienes seguro, llama a tu doctor, pero para esas personas que no tienen seguro, pero necesitan una prueba gratis porque sienten que a lo mejor tienen coronavirus, llama a ese número de teléfono y vamos a hacer todo lo posible para que las personas puedan tener una prueba el próximo día o a dos días. Hasta tenemos gente que pueden ir a tu casa a tomarte, a darte la prueba si por cualquier razón no tienes algún coche o a un coche que te puedan prestar. También estamos haciendo pruebas en casa. Entonces, las personas, especialmente en nuestra comunidad hispanohablante, inmigrante, sabemos que muchas personas se están contagiando con la coronavirus porque tienen que ir a trabajar y las personas que van al trabajo y se mantienen fuera de casa mucho del día, son muchas veces las personas que se están contagiando ahorita. Greg, en San Antonio vimos que la ciudad mandó un mensaje vía los celulares al estilo Amber Alert, pidiéndole a la gente que se quede en casa. Obviamente, Texas ahorita está en medio de todo esto. Todos los medios están diciendo de que Texas, California, Florida, ahorita están en spikes enormes otra vez de coronavirus. ¿Acaso Austin haría algo similar de mandar mensaje nada más para insistirle a la gente que se quede en casa? Sí, lo estamos platicando, mandar mensajes de texto, estamos platicando cómo estar más en la televisión y mandarle la información más a las personas. Y de veras lo que queremos hacer es que la gente siente en su corazón que lo correcto es ponerse una máscara y quedarse en casa. Porque lo podemos decir 20,000 veces, podemos poner más reglas y quiero que pongamos más reglas. Pero también lo que es muy importante es que nosotros como personas y familias les digamos a nuestros vecinos, a todas las personas cerca de nosotros, que se pongan una máscara, que se mantengan a dos metros. Porque es muy posible y estamos en una pelea con el gobernador que darle el poder a la ciudad, cerrar posiblemente empresas otra vez la semana que entra o en dos semanas. Pero no sería necesario cerrar más empresas si todo el mundo se pone una máscara y se mantiene a dos metros. Pero lo que vemos es que muchas personas siguen sin máscara o acercándose muchos unos a los otros. Entonces, por favor, dale una máscara a tus trabajadores. Si eres patrón, si tú eres trabajador, pide una máscara. Si no te están dando máscara, es muy fácil hacerte una máscara solamente con una camisa. Le puedes cortar la manga a una camiseta y ponértela en la cara. Eso te protege mucho a ti, pero también protege a tus compañeros de trabajo, a la gente cercana de usted. Entonces, por favor, ponte una máscara porque si no, es muy posible que vamos a tener que cerrar empresas otra vez porque estamos viendo estos picos en caso. Amigo, amiga, continuamos platicando con el miembro del Consejo Municipal, Greg Kassar. Él es uno de los encargados en ayudar a tomar decisiones para Austin y sus alrededores. Estamos platicando con él sobre todo lo que está pasando en estos números que siguen subiendo de casos de coronavirus. Greg, vamos a platicar un poquito sobre estas multas, estas restricciones. Nosotros conocemos que el gobernador tuvo un plan muy ambicioso al tratar de abrir el estado muy temprano y por eso ahora vemos de que si antes teníamos negocios que estaban abiertos al 75%, el viernes se les pidió que regresáramos a un 50% y muchos bares están cerrando, los lagos están cerrando. ¿Qué tipo de multas hay? Sí sé que hay una pequeña discusión entre algunos bares aquí en Austin que quieren demandar al gobierno de Texas porque no se les avisó con tiempo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Nosotros podemos poner multas. En general, el gobernador del estado empezó a quitar las leyes locales y empezó a crear reglas estatales. Pero lo que pasa es que esas reglas estatales muchas veces dejaban a los bares tener grandes fiestas y empezamos a ver muchos problemas ahí. Entonces, el gobernador ya nos está dando más autoridad otra vez a las ciudades poner multas de miles de dólares en contra de las empresas que nos siguen nuestras reglas. Una de las reglas nuevas es, obviamente, han cerrado los bares. También tenemos una regla que ya nos dejó el gobernador meter esta regla que todas las empresas necesitan tener máscaras, cubrebocas para todos sus trabajadores y también para todas las personas que entran a esas empresas. Igual, podemos meter las multas y hemos empezado a poner multas, por ejemplo, en contra de trabajos grandes de construcción que no están protegiendo a sus trabajadores. Pero hay tantas empresas. Hay más de 2 millones de personas en la área de Austin. Entonces, obviamente, no podemos seguir a cada persona. Entonces, necesitamos que tú mismo le digas a tus compañeros de trabajo, ponte una máscara, que le llames al 311 si ves algún bar que sigue abierto y estamos empujando para poder poner más protecciones locales. Pero el gobernador ahorita quiere, estaba abriendo el estado, ahora está poco a poco viendo que hay más casos. Entonces, nos está dando más poder al nivel local, pero todavía no es suficiente para proteger bien a las personas. Pero ahorita la regla más importante es quedarte en casa todo lo posible y ponerte una máscara siempre cuando estás dentro de una empresa. Pero si eres una persona trabajadora, puedes, aquí voy a mostrarte, aquí tengo nomás una camiseta típica y si agarras la manga de la camisa y le cortas la manga, pues ahí ya tienes una máscara que te sirve, solamente con la manga y te la pones por la, te puedes tapar la boca. Así de fácil. Entonces, es muy fácil hacer tu propia máscara, no es nada complicado. El chiste es que esté apretada y te tiene que cubrir la nariz y la boca. Entonces, fácilmente, siempre debes de tenerla. Si trabajas en construcción, sé que de vez en cuando hace mucho calor, sé que es incómodo, pero lo más importante es tapar la boca, porque cuando alguien más tiene la boca tapada y tú también, bajan los riesgos muchísimo. Pero cuando solamente una de las dos personas tiene una máscara, eso es cuando muchas veces tenemos un problema, cuando no son las dos personas protegiéndose bien. Del empleo vamos a platicar sobre el desempleo. Más de 100 mil personas han solicitado ayuda por desempleo aquí en Texas a causa del COVID-19. Desde finales de febrero estos números se registran. ¿Qué se puede hacer especialmente para aquellos de nuestra raza que por su estatus legal no saben qué hacer? Sabemos que hay muchísimas personas desempleadas. Obviamente hay el sistema de desempleo para la gente con documentos, pero para las personas indocumentadas sabemos que este es un tiempo muy, muy difícil. Entonces, lo que les digo a las personas es, si tienes que ir a trabajar, porque tienes que obviamente pagar el coche, pagar la renta, pagar el pan del día, entonces busca trabajo donde no vas a estar muy cerca a muchas personas lo más posible. Busca manera de quedarse en casa todo lo posible. Siempre ponte una máscara y también vamos a tener más programas de la ciudad que mandan dinero y apoyo a la comunidad y que no importe estatus migratorio. Entonces, aquí en los próximos días va a haber un programa de pagar la renta otra vez, ahora pagado por el condado Travis. Luego, un par de semanas después vamos a tener otro programa de apoyo para la comunidad que ha perdido trabajo, que no está recibiendo otro apoyo del gobierno. Acabamos de aprobar más de 30 millones de dólares para esos tipos de programas aquí localmente. Entonces, vamos a tener más programas así. Y también ahorita no se puede, los dueños de los departamentos y las casas no te pueden desalojar. Entonces, si no puedes pagar la renta, no te pueden desalojar. Ahorita, hasta por lo menos finales de julio, esos desalojos están en contra de la ley local. No te pueden llevar a la corte, aunque te manden un papelito que te diga, te vamos a desalojar. No te pueden desalojar ahorita. Y vamos a seguir extendiendo eso hasta que haya más empleo en la comunidad, porque no queremos que nadie pierde su casa o su departamento por no poder pagar la renta. Amigo, amiga, somos 100% local, 100% Austin, local y en vivo contigo. Estamos platicando con uno de los miembros del Consejo Municipal, Greg Kassar, platicando sobre todo esto que está ocurriendo con la pandemia, con las cosas que están ocurriendo aquí en Austin. Si tú tienes alguna pregunta, vamos a estar leyendo tus comentarios y en algún futuro nos conectamos una vez más con Greg Kassar para platicar sobre el tema que a ti te guste escuchar. Greg, estuvimos viendo este fin de semana, para ser más específicos, durante el sábado por la noche, otra protesta pidiendo, bueno, en los headquarters del departamento de la policía de aquí en Austin, pidiendo la renuncia o que corran al Chief Manley. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto de vista de la ciudad sobre este tópico? Sabemos que hemos tenido demasiada violencia de la policía en nuestra comunidad, por generaciones, y es un tiempo para un cambio. Y aunque es una persona decente el jefe de la policía, yo creo que debe de renunciar y debemos de tener alguien nuevo que puede transformar el departamento de la policía en una manera antirracista. Sabemos que tiene que haber un cambio y queremos ver ese cambio. Acabamos de pasar unas medidas diciéndole a la policía que ya no pueden ahorcar a las personas. Hemos decidido que ya no pueden mandar este tipo de gas que hace llorar a las personas, pero también impacta tu sistema respiratorio. También le hemos dicho a la policía y pasamos una medida diciendo que ya no pueden utilizar lo que le deciden beanbags, pero a final de cuentas son balas que no son balas típicas, pero son balas que todavía son duras, pero más grandes, que han utilizado en contra de la gente que está manifestando. Y eso ha causado muchísimo daño. Ya mero mataron a un chavo de 16 años y ya mero mataron a un chavo de 20 años nomás por estar en las protestas, estas protestas totalmente en general pacíficas, aunque sí hay algunas personas que de vez en cuando están intentando causar problemas. La gran mayoría de las personas nomás están manifestándose en una manera pacífica. Entonces es un tiempo para un cambio. La mayoría ahora de los concejales municipales han dicho que queremos ver ese cambio, ese cambio de liderazgo. Y espero que en las próximas semanas tengamos un plan para cambiar el liderazgo del Departamento de Policía. Continuando esta conversación sobre las protestas, muchos han dicho de que la razón por la cual hemos estado viendo un aumento de casos de COVID-19 es por las protestas. ¿Hay acaso algún tipo de research que hace la ciudad o la Universidad de UT sobre esto? Si es verdad o es mentira. Hemos hecho entrevistas en el hospital platicando con las personas allí y buscando por dónde les llegó la coronavirus. Y ahorita no estamos viendo que mucha de la gente en el hospital son las personas que estaban en la protesta. En general, las personas que están acabando el hospital son gente más grande, ancianos que tenemos que proteger porque esas son las personas más débiles que les puede dar la coronavirus más. Y la gente que lo contagió en el trabajo por estar trabajando y muchas veces porque tienen que trabajar. Y a final de cuentas también las personas que se contagiaron con alguien de su familia porque hay gente que está teniendo fiestas con su familia o gente que vive muy cerca con muchas personas de su familia en un departamento y así se contagian entre familiares. Entonces, lo más importante es protegerte en el trabajo, mantener esos dos metros de distancia, no tener fiesta de cumpleaños. Llámale a tu compañero de trabajo cuando tiene cumpleaños, llámale a tu abuela, pero no vayas a visitarlos, no tengan fiesta y sal de la casa lo mínimo posible porque en general es cuando se junta gente socialmente sin máscaras o cuando la gente va a trabajar, que estamos viendo más casos. En el Del Seaton, el hospital aquí más grande, más del 80% de las personas que han acabado allí ahorita con coronavirus somos los hispanos, somos los latinos y la mayoría inmigrantes. Entonces, sabemos que muchas veces no es por las protestas, pero queremos que las personas en las protestas también se pongan máscara y se mantengan a una distancia, pero en general son las personas que van a trabajar. Entonces, protégete si tienes que ir a trabajar. Craig, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. ¡Gracias!